Hija de Germino Duarte y Josefa Martinelli, mi papá es Guaranín, él es de la comunidad de 25 de Mayo y mi mamá es Yurba, mi mamá es Blanca, por eso soy bien mestiza. Yo decidí, fueron un cúmulo de cosas que me llevaron a decidirme por la boasía, yo me crié y toda mi infancia estuve en la comunidad. Mi papá me incentivó un montón acerca de esto, mi papá fue cacique un tiempo mi abuelo fue cacique por más de 40 años en la comunidad de 25 de Mayo y a lo largo de tantos años, reunión tras reunión, siempre hablando de una lucha en común de los derechos de las comunidades y demás, como que desde la infancia siempre estuve en ese ámbito. Y sí, después, mayor... ¿Hasta qué edad estuviste en la comunidad? Nosotros tuvimos que salir de la comunidad cuando iba a iniciar la secundaria porque en ese momento no teníamos escuela secundaria en la comunidad. Entonces, mi hermano, mi hermano mayor es docente, él es el actual cacique de la comunidad también, comparte con otros, son dos caciques en este momento, y él también hizo la escuela secundaria afuera y estudió después, él es docente de la escuela primaria allá. Entonces, en ese momento sí tuvimos que salir porque no había escuela secundaria y después terminé la escuela y ya me fui a posadas a estudiar abogacía. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo surgió todo el poder estudiar en esta universidad que es privada? Bueno, yo recibí muchísima ayuda, estudié gracias a la ayuda de la Universidad Católica, ellos me brindaron la posibilidad de estudiar en su casa y a lo largo de cinco años me acompañaron. Sí, me acompañaron en todo el proceso de aprendizaje, estuvieron todo el tiempo al pendiente. Y gracias a esa oportunidad yo pude estudiar abogacía, ya que no había una pública donde pudiera acceder a esa carrera. Tengo muchos primos que ya accedieron a estudios, hay chicos que son enfermeros, hay ingenieros agrónomos, hay diferentes carreras, pero abogacía sí soy la primera, sí. Abogada la primera y mujer también la primera que es. Tengo primas que son docentes y demás, pero hacer una carrera de grado sí la primera también. ¿Y cuántos son en tu familia? Para empezar a nombrar primas, hermanos. Ah no, si te tengo que nombrar, te tengo que nombrar aproximadamente 50 familias de la comunidad porque en la comunidad somos todos primos, sí. Sí, la comunidad de 25 de mayo en sus orígenes se fundó con la familia de mi abuelo, Dionisio Duarte, sus hijos y sus hermanos. Y después, bueno, se fueron desarrollando en las demás familias. Hoy creo que hay algo de 50 familias en la comunidad, pero mi familia, o sea, mis hermanos y papás somos siete hermanos, y mi mamá y mi papá. El abuelo ya falleció en el 2016 y bueno, esto ya no puedo cumplir conmigo. ¿Cómo fue este periodo de hacer la carrera, los cinco años, poner un poco alejado de tu familia también? ¿Cómo te llevaste con eso? Y fue difícil ponerle los primeros tres meses, una cosa así, hasta que te vas adaptando más o menos a la vida universitaria, que es totalmente otra cosa. Es muchísimo más agitada y muchísimo más cosas para estudiar, no se compara a una escuela secundaria, pero sí, constantemente el apoyo de mis papás, igual ahí estaban como, no le aflojes, seguí, metele, eso va a pasar rápido. Entonces sí, fue difícil, pero me sentí siempre muy apoyada por todos igual. A ver qué le decís a la gente que está estudiando, que por ahí viste, tiene ganas de bajar los brazos también un poco, y bueno, y a partir de ahora, ¿qué se viene en tu vida, digamos, como profesional? La vida universitaria está llena de altos y bajos, lo único que te resta es perseverar, seguir ahí, meterle, estudiar, aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad que nos da la provincia al tener universidades públicas, que nos dan nuestros papás, al hacer todo el esfuerzo sobrehumano para mantenernos, es algo que se tiene que aprovechar, y hacer en el menor tiempo el mayor esfuerzo posible. En segundo lugar, incentivarle a la provincia de Misiones, aquí es que el prejuicio al lado, todos somos misioneros, tanto los guaraníes como los descendientes inmigrantes, todos somos una sola comunidad, por decir, somos todos misioneros. Que creo que es tiempo de que podamos arraigar y adoptar nuestra cultura, y amar más nuestra cultura que lo extranjero, porque si seguimos así, se va a seguir perdiendo, cada vez vamos a ser más, como decir, más extranjeros que nativos, misioneros, entonces es como incentivar a eso, a que protejamos nuestra tierra, nuestras costumbres y a nuestra gente. ¿Sentís por ahí que hay diferencias en las posibilidades, sobre todo, teniendo en cuenta, bueno, tu comunidad con el resto de la provincia? Diferencias siempre existieron, y creo que mientras que la gente no cambie la forma de pensar, lo va a seguir habiendo. Yo me posiciono de este lado ahora, estaba viendo justo ayer muchos de los comentarios de diferentes personas, así como hay miles de personas que te alientan, te impulsan a salir adelante, sigue habiendo ese pensamiento de que, ah, pero no sos de terminar forma, no tenés tal color de piel, quizás no seas, es como que todo el tiempo te ponen en duda, en vez de apuntar a apoyar a los chicos que salen adelante, en vez de... También es prejuiciosa la sociedad. Claro, la sociedad sigue siendo prejuiciosa, y sigue queriendo mantener a los pueblos originarios como hace 500 años atrás, siempre sumidos en un estereotipo que creó su propia cabeza de las películas estadounidenses, y ya se dan cuenta que si miran al vecino, tiene sangre guaraní, que las comunidades indígenas están a la vuelta de tu casa muchas veces, y que formamos parte de la provincia, o sea, no somos algo sumamente lejano o diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!